No lo habíamos practicado aquí con el grupazo, pero no queremos que nadie se vaya sin escuchar su corrido. Así es que ahorita se lo azorrajo, no sé cómo lo pidió, pero... ¡Échale! Porque dije, y como dijo el suicida cuando se aventó del tirito piso en el tercero, dijo, hasta que vamos bien. Y dice... ¡Esa me gusta, amor! 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 ¡Esa me gusta, amor!